Con una inversión aproximada de 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Morelia entregó apoyos económicos y maquinaria a 180 personas de diversas comunidades del municipio. Y el día de hoy se entregarán 154 créditos con una derrama superior a los 4.3 millones de pesos. Con el apoyo de una caja popular, Cifinancia y otras instituciones bancarias a través del programa de financiamiento compartido, se brindaron 154 créditos económicos por un monto superior a los 4.3 millones de pesos a Ciudadanos para la creación de pequeñas empresas. Porque todo aquel que se decide a arriesgar su patrimonio, a pedir un crédito, a convertir un sueño en una realidad, a convertir ese sueño y una aspiración en una manera de vivir y de allegar los recursos, es un valiente, es una valiente. Todos me vi en la necesidad de un financiamiento, todos, yo creo que todos los aquí presentes lo que necesitamos es que los que tienen los centavos nos los presten un ratito. La verdad yo agradezco y espero, me da gusto, aparte de estar estrenando. En lo que va de la presente administración periodista, se han entregado más de 2.043 créditos con una derrama económica superior a los 47 millones de pesos, el 80% de estos han sido otorgados a mujeres. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.